Bueno, yo quiero darles un contexto de cómo utilizamos las imágenes de satélite, en particular en apoyo a las agendas globales y, en particular, a la obtención de los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, quiero dar un contexto, un panorama de lo que presentó Betty, dónde encaja y qué hace el CRETEAL, y el CRETEAL cómo está relacionado con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. El CRETEAL es el acrónimo del Centro Regional de Enseñanza de Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe. Es un nombre muy largo porque hay otros centros que fueron iniciados, establecidos por iniciativa de Naciones Unidas, de la Oficina para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la OSA, por su acrónimo en inglés. Y tienen un nombre similar y en vez de para América Latina y el Caribe, son para, hay dos en África, hay dos en Asia, uno en Asia Occidental, lo que llamamos Medio Oriente. Entonces, todos tienen, la primera parte del nombre es igual y solo cambia la región a la que apoyan. Como acabo de comentar, pues, es una iniciativa liderada por Naciones Unidas. Esto fue resultado de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que salió después de la segunda conferencia de Naciones Unidas sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. De estas conferencias, ha habido tres. Una fue la primera en 1968, la segunda en 1982, que fue la que hizo la recomendación de que Naciones Unidas debería liderar una iniciativa internacional para establecer centros regional para establecer centros regionales en países en vías de desarrollo. La tercera conferencia fue en 1999. Y esa conferencia se le llamó también Unispace 3, la segunda fue Unispace 82, y la primera no tuvo el acrónimo del año, solamente Unispace. Unispace, entonces era Unispace 82, y después Unispace 3, los nombres un poco diferentes, pero todos con el vocablo Unispace. Unispace 3, el Centro Panamérica Latina se estableció por acuerdo entre los gobiernos de Brasil y México. Esto pasó en 1997. El acuerdo de establecimiento fue aprobado por los congresos de ambos países. Y esto pasó en 1998. La firma del acuerdo entre Brasil y México fue en octubre, y si recuerdo bien, en junio o julio de 98, ya los congresos lo habían aprobado. El centro tiene una junta directiva, que son los gobiernos de Brasil y de México. Entonces, un representante de cada uno de los gobiernos, esa es la junta directiva. Son quienes sientan y autorizan el trabajo que lleva a cabo la recta y evalúan los resultados. Tienen una secretaría general que en este momento está en México. Tiene un campus en Brasil y un campus en México. En general, en la presentación voy a referir un poco más al campus de México, porque es donde estoy ubicado y es con el campus que trabajo más de cerca. El campus de Brasil en este momento está inactivo, está en proceso de transferencia de la sede que estaba con el INPE, el Instituto Nacional de Pesquisas de Investigación Espacial. Y se está cambiando la sede para con la Agencia Espacial Brasileña. Hay un acuerdo entre el CREC-ALC y el Gobierno de México para la operación de El Centro en México. Ese acuerdo es de dos mil dos. Y hay un acuerdo similar entre el Gobierno de Brasil y el CREC-ALC para la operación del campus de Brasil en el INPE. Este es el que hay que cambiar para que opere bajo la Agencia Espacial Brasileña. Luego, en México, hay unas bases de coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el INAOE. El INAOE es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Estos dos acuerdos son de dos mil dos. Y este acuerdo y las bases de coordinación permitieron entonces que el Campus México se estableciera en el campus del INAOE, del Instituto Nacional de Estrofísica. que mencioné, fueron firmados estas bases por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por un subsecretario, el director general de ONACYT y el entonces director general del INAOE, que era el doctor José Gichan. En este momento es el director, ya no es director general del INAOE, en este momento es director del Campus México. Con esto se estableció el Campus México en el INAOE en dos mil cuatro. En el Inter, en dos mil tres, el CRECTEARC, el centro, incluidos ahí los dos campus, se afilió a las Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas, a través de un memorándum de entendimiento entre el CRECTEARC y la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la OSA. Todo esto avalado a través de resoluciones de la Asamblea General. De hecho, la Asamblea General pide en 1995, creo, que los centros regionales deberían de afiliarse a las Naciones Unidas para distinguirlos de muchos otros centros regionales que existen sobre diversos temas que tienen que ver con ciencia y tecnología. Para la misión del centro, el CRECTEARC, es preparar personal altamente calificado en los países de América Latina y el Caribe en los campos que aparecen aquí. Los que están resaltados ahí en Negrita, la observación de la Tierra, comunicaciones satelitales, cooperación internacional, política y derecho al espacio, son los que estamos trabajando actualmente en el Campus México. Algo muy importante es la divulgación de para qué sirve la ciencia y la tecnología del espacio. Y esta está dirigida a dos públicos. El primero, no necesariamente que sea más importante, aunque es sumamente importante, es a los tomadores de decisiones, que son los que se pueden beneficiar de el uso de la ciencia y la tecnología del espacio. Y público en general, porque el público, al final de cuentas, es quien pone presión sobre cómo se están usando los fondos públicos y si esos fondos le benefician en general al país de alguna forma o no. y al final de cuentas, quienes toman decisiones de presupuesto son políticos y, aunque no sepan mucho del tema de ciencia, tecnología del espacio, si la gente piensa que es algo útil, están más inclinados a apoyar lo que fueran necesarios y sea presupuesto o a través de aprobar programas que incluyan ciencia y tecnología del espacio en cualquiera de los, en México les llamamos secretarías, creo que en muchos países en América Latina les llaman ministerios, pero vienen siendo como ministerio de agricultura, digamos. Entonces, el tener presupuesto para incluir ciencia y tecnología del espacio depende de esos políticos que toman decisiones sobre presupuestos. las actividades que desarrollamos es lo mismo para ambos campos. Hay cursos largos que van en duración de once, nueve y seis meses ya dependiendo del curso particular y qué objetivos tiene. y luego talleres y cursos cortos de una semana que cubren una diversidad de campos. Ahí pueden ser aplicaciones, digamos, un ejemplo sería algo como este curso al que están asistiendo ustedes que organizaríamos o que organizamos normalmente de una semana y que llevamos a cabo ya sea en el campus de de Linaue. Estamos en en un pequeño pueblo que se llama Tonantzintla a quince, veinte minutos de de la ciudad de Puebla que es una ciudad grande de prácticamente dos millones de habitantes. pues algunos de los cursos los hacemos acá. Algunos de los participantes se quedan en búngalos que tiene el Linaue y a otros los alojamos en hoteles cercanos a Tonantzintla. en en general los talleres y cursos que organizamos cubren los gastos de todos los participantes el pasaje de avión y luego su estancia aquí en Puebla. otros los organizamos en países de de la región. Campus México normalmente hace estos cursos en Centroamérica y el Caribe. El Campus Brasil ha hecho los cursos para América del Sur siguiendo un esquema parecido. Algunos son en Brasil y otros son en los países de América del Sur. Llevamos a cabo proyectos internacionales y nacionales. Betty estuvo mencionando en su presentación que algunos de los proyectos son de estudiantes y otros son proyectos que llevamos a cabo en colaboración con Conacyt generalmente es quien da el financiamiento parte del financiamiento las instituciones participantes y luego las instituciones beneficiarias quienes pueden beneficiarse de lo que se esté tratando en esos en esos cursos. algo que incluí aquí es apoyo a la creación del posgrado en ciencia y tecnología del espacio del INAOE. Esto se relaciona con el material que Betty mostró y cómo queremos combinar esfuerzos entre INAOE y Creteal para apoyar las agendas globales de desarrollo. Tenemos bastante de colaboración nacional e internacional. Creteal que es miembro de este es el grupo de trabajo de desarrollo de capacidades de CEOS. CEOS es el comité de satélites de observación de la tierra y el de tierra y este de acá es el de data democracy. Esta es muy importante. Esta es la democracia de datos que lleva ya unos 15 años que se ha estado impulsando y cada vez con más vigor y es poner los datos de observación de la tierra a disposición de quienes pudieran utilizarlos ya sea completamente gratis o a costo de adquisición únicamente. Más adelante mencionaré algo creo que se han dado otra presentación tengo dos presentaciones el criterio que centro de información de el comité internacional sobre sistemas de satélite de navegación global. Estos son GPS GLONASS Galileo y Beidou. Hay otros dos sistemas pero son regionales uno de Japón y otro de la India que cubren la zona de sus países y un poquito alrededor. esos no los podemos utilizar directamente nosotros aunque indirectamente sí podemos tener acceso a esos datos si estuviéramos haciendo estudios de la naturaleza global. Y este comité internacional sobre GNSS se estableció bajo los auspicios de Naciones Unidas no es un ente de Naciones Unidas independiente los líderes son los que tienen los sistemas de navegación global pero la la OSA es la secretaría de este comité tiene una relación muy cercana a la OSA tenemos memoranda convenios de entendimiento con la OSA este Secure World Foundation la fundación mundo seguro una ONG dedicada a asuntos del espacio es una ONG de Estados Unidos con CONAE AIFOSEM esta es la Universidad de Samara en Rusia esta es la Universidad Federico Santa María en Brasil y algunos convenios más no demasiados porque si no firmar demasiados convenios luego no puede cuando menos siendo un centro pequeño nosotros somos un centro pequeño no puede llevar a cabo lo que se intentaba o se proponía que se iba a hacer a través de estos convenios y colaboramos también con una serie de entes ya sea nacionales o internacionales estos son algunos de las instituciones con las que hemos trabajado ahí de las que tal vez no sean conocidas para ustedes el MCTP es esta es la versión es una de dos hay uno también en Brasil seguramente han de conocer el ICTP es el centro internacional de física teórica en América Latina hay dos este de aquí entonces es un centro que hace principalmente física matemáticas estadística pero en los años recientes la junta de directores del ICTP el MCTP depende de el ICTP les pidió que incluyeran ciencias de protección al medio ambiente entonces ahí tenemos un campo común y trabajamos proyectos conjuntos o talleres cursos NASA NOAA es el grupo de observación de la tierra este es un grupo intergubernamental los miembros son países tiene 106 miembros tiene como 118 entidades que están asociadas a GEO que son entidades grandes que utilizan datos de observación de la tierra GEO promueve el uso de observación de la tierra en lo que tiene beneficios áreas que tienen beneficios para los pueblos de las naciones que están que podrían estar utilizando observación de la tierra estén o no asociados a GEO y algunas de estas instituciones que están asociadas a GEO no son miembros pero son miembros asociados son la FAO la UNESCO la OMM la Universidad Mundial Meteorológica y muchísimas más no todas tan grandes como esta que mencioné SPIDER es una plataforma de la OSA que apoyan la gestión de desastres la información tiene capacitación hace una serie de misiones técnicas en países es posible que haya habido misiones técnicas de SPIDER al país de varios de ustedes esta es una asociación de universidades en México todas las universidades que que no son del tamaño de la UNAM el Politécnico la UNAM tiene tipo 300.000 estudiantes el Politécnico una cosa parecida y hay una cantidad grande de universidades que están que son miembros de esta asociación esta agencia espacial mexicana y hay otros con los que contribuimos trabajamos pensamos que el que he conocido nacional e internacionalmente con quienes hemos trabajado como un centro de excelencia y socio confiable esta parte de socio confiable es muy importante quiere decir que si entramos a trabajar con alguien cumplimos con la parte que nos comprometimos a hacer nos hemos concentrado aquí estoy regresando a Campus México México en lo anterior era general para el Campus Brasil y el Campus México en percepción remota y sistemas de información geográfica comunicaciones y comunicaciones satelitales y nuestros profesores vienen ya sea del mismo traiteal o del INAOE o profesores visitantes de algunas de las instituciones que he mencionado y de otras los participantes algunos son muy jóvenes tienen un grado universitario el requisito tener un grado de licenciatura primer grado de universidad en alguna ingeniería en física ciencias computacionales pero también ciencias como biología agronomía o ciencias de la tierra en general porque estos en realidad son los usuarios de aquí sale quienes van a beneficiarse el uso de las imágenes de satélite mientras que estos son los que hacen posible el poder el poder utilizar las imágenes y que extraer información que sea veraz y que esté en tiempo algunos otros tienen años de estar trabajando ya en sus países en alguna institución que puede ser una institución de gestión de desastres geografía medio ambiente en sus países están aquí terminan su curso y regresan el curso incluye en la parte final todo estos dos once y nueve meses un proyecto entonces los los participantes empiezan su proyecto más o menos en el mes cinco y de ahí hasta el final y son asesorados por alguien de de criterio antes de COVID los participantes recibían becas parciales o totales durante el periodo de su capacitación porque venían acá desde que tenemos COVID pues ahora los cursos únicamente son son en línea esperamos algún día pues poder regresar ya a tener esa participación presencial que mientras que la enseñanza virtual tiene ventajas como el poder incluir a mucha gente porque no hay mucha limitación en el costo la participación presencial es más rica en los contactos que se hacen entre instructores y alumnos y entre los mismos alumnos que están participando entonces ojalá un día de estos regresemos y tengamos cursos híbridos pudiéramos tener algunos participantes presenciales y otros en y otros en participación virtual ahora en cooperación internacional hemos hecho mucho trabajo en aquí he puesto pues algunas de las cosas en las que Cretealca ha participado tuvimos la presidencia de un grupo de trabajo sobre neos 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 son objetos cercanos a la tierra que son tanto asteroides como cometas este grupo de trabajo era un grupo de trabajo de la subcomisión de asuntos científicos y técnicos de COPUOS COPUOS es el acrónimo en inglés de la Comisión de Naciones Unidas sobre la utilización del espacio entreterrestre con fines pacíficos estos ahora son 95 países cuando estábamos haciendo este este trabajo éramos del orden de 20 tantos países la presidencia la ocupamos en realidad como país como México Cretealca facilitó pues al presidente para este grupo de trabajo y relaciones exteriores dijo este es quien yo quiero que presida el grupo ya se había acordado que México va a presidir este grupo y el resultado fue el establecimiento de una red internacional de de alerta de asteroides esto quiere decir si hay algún son varias las cosas que tiene que hacer quienes integran esta red lo más importante es buscar los asteroides encontrarlos antes de que uno de ellos los va a encontrar nosotros que si pasa eso pues vamos a ser como los dinosaurios y y otra es dar la alerta en caso de que algún asteroide tenga probabilidades más o menos altas de pegarle a la tierra y también la presidencia del grupo de trabajo este mismo grupo de trabajo para el establecimiento de el grupo consultivo de planificación de misiones espaciales estas son las agencias espaciales que tienen la capacidad de mandar misiones generalmente va a ser más que un más que un cohete van a ser varios se les llama misiones para tratar de de flexionar el asteroide que viene con posibilidades de pegarle a la tierra este grupo CENPAIN es presidido por la agencia espacial europea de decir que este es presidido por la NASA apoyamos a Linaoi para que se convirtiera en Linaoi es miembro fundador de esta red de alerta y hacemos observaciones continuas de asteroide esta es la cámara Schmitt es un tipo de telescopio de Tonantzintla y este es el observatorio astrofísico Guillermo Aro este está en estado en el norte del país Sonora y este está en Tonantzintla este se dedica exclusivamente a asteroides porque ya con la ciudad de Puebla y otras cosas que han estado creciendo aquí alrededor Tonantzintla no es ya un buen lugar para hacer observaciones astronómicas y apoyamos a la agencia espacial mexicana que se convirtiera en miembro fundador de este otro grupo apoyamos a Spide en la serie de reuniones que organizaron el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana para inundaciones y sequías este fosa inundaciones y fosa sequías apoyamos las actividades no todas somos pequeños algunas de las actividades de el grupo de trabajo CAPTE y participamos en proyectos como un proyecto de la Comisión Europea se llamó EO Power este por el momento está suspendido porque ya no hay financiamiento fue un proyecto de tres años el propósito era promover el uso de observación de la tierra para desarrollo económico y social entonces el CRECREAL estuvo participando en apoyo a la participación de América Latina para eso hicimos una serie de talleres llevamos a cabo creo que dos en Tumancim y uno en Chiapas donde el MCTP tiene su sede y otras cosas que se hicieron en ese proyecto en el futuro es lo que queremos hacer en qué nos queremos concentrar queremos concentrarnos en el uso de ciencia y tecnología del espacio en apoyo a la adaptación al cambio climático en general a las agendas globales los objetivos del desarrollo sustentable de la agenda 2030 este es el título está mal pero así lo tradujeron en Naciones Unidas está si uso el nombre Agenda 2030 y el resto del título pues pongo sostenible porque así es como existe en todos lados ahora Naciones Unidas y todos los países donde se fue en inglés era sustainable pero en español tenemos dos palabras que podríamos usar una es sostenible y otra es sustentable y sostenible no es la palabra correcta porque yo puedo manejar un auto a 100 kilómetros por hora pero cuando se me acabe la gasolina pues el auto se detiene y si fuera sustentable entonces yo tendría algún sistema que me esté recargando gasolina y entonces podría manejar 100 kilómetros por hora indefinidamente y ese es término que debería de aparecer acá y queremos apoyar actividades de el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres y el acuerdo de París sobre cambio climático y últimamente ahora este que fue octubre noviembre creo que fue aprobada por la Asamblea General en octubre noviembre estamos empezando hay una agenda que se llama Agenda Espacio 2030 que tiene como una de sus objetivos principales apoyar estas tres tiene otros objetivos que tienen que ver con la gobernanza del espacio y capacitación y otras cosas así entonces una de las cosas que nos interesa es el uso de la observación de la tierra para alcanzar estos objetivos que son estos que están acá bueno estos son son los los íconos que se desarrollaron poner fin a la pobreza y como verán se relacionan uno es asegurar la alimentación para todos esto si podemos asegurar ayudaría a poner fin de la pobreza no es lo único que contribuye a eso pero la observación de la tierra contribuye directamente a este indirectamente puede contribuir a este y de hecho lo hace agua limpia energía asegurable este de aquí ciudades y comunidades sostenibles otra vez debería ser sustentables esta es la que tiene que ver con reducción de riesgo este es algo este es uno muy grande y la observación de la tierra puede contribuir a esto acción por el clima vida submarina no no tanto pero vida de ecosistemas terrestres si y el 17 se aplica a todos este este tiene dentro de lo que tiene es usar las tecnologías avanzadas las cuales espacio es una y lo otro es proporcionar financiamiento a países que no tienen la capacidad para financiar lo que lo que tendrían que hacer para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable sus objetivos entonces pues parte de lo que quisiéramos nosotros hacer es contribuir a la implementación de el plan de acción de esta agenda quienes van a estar guiando y evaluando va a ser la COPUS la Comisión de Naciones Unidas sobre la utilización del espacio extraterrestre con fines pacíficos y la OSA ahora la OSA en la preparación de la agenda había hecho una recomendación dentro de las sesiones que lleva a cabo la la COPUS y era de fortalecer a los centros regionales y esta agenda que ya fue adoptada incluye el fortalecimiento de los centros regionales entonces ahí necesitamos trabajar un poco con la OSA una cosa es decir que se fortalece y lo otro es cómo y con qué recursos queremos participar seguir participando ya somos parte de una alianza centros regionales que son los que mencioné al principio con la OSA para trabajar sobre el plan de acción de la agenda espacio 2030 y desarrollar una tesis en la maestría de tecnología del espacio del en la OE hemos desarrollado un data cube entonces esto queremos trabajarlo dentro del marco este ya está desarrollado ya funciona pero queremos desarrollarlo más dentro del marco del grupo de trabajo sobre desarrollo de capacidades democracia de datos de CEOS es trabajar con algunas de las agencias espaciales de CEOS para desarrollar más capacidades ahorita tiene tres capacidades que puede ser y ponerlo como son estructuras abiertas ponerlo a disposición de todo mundo quien lo quiere utilizar y aquí no no mencioné Betty hizo referencia que parte del trabajo de eliminar nubes imágenes de Sentinel 2 tenemos un colega que está trabajando en Google Earth Engine ahí se puede hacer el trabajo mucho más rápido algo que les puede llevar un par de horas a ser fuera de Google Earth Engine dentro de Google Earth Engine se lleva 10 minutos y algunas cosas se llevan cuestión de segundos todo el procesamiento se hace en la nube y hay una capacidad mucho más grande que lo que uno puede tener en las computadoras que tenemos ya sea personales o laptops o de laboratorio y el desarrollo de sistemas e instrumentación espacial esto es lo que propuso la OSA cuando se estaba considerando esta agenda y propuso una serie de cosas y esto que yo había puesto en la anterior y y estos son los centros hay uno en la India uno para África francófona uno para África anglófona otro aquí los pusieron como como dos yo debería haber resaltado estos dos porque este es un centro no son dos estos de aquí si son un centro este es para hacia occidental está en Jordania y este es el otro que está en que está en China